Cuando una mujer no quiere seguir al lado de un hombre, lo mejor es que la dejemos que se vaya y que no interrumpamos su decisión de irse. Porque las mujeres, como siempre, son las que toman el control de la relación y son las que deciden si quieren o no quieren. Si una mujer no quiere, olvídese y tumbe. Los hombres somos, como dirían en mi pueblo, ¿verdad que sí, fantoma? Los hombres no sabemos mantener la palabra. Los hombres decimos, no te quiero, pero después ya nos llaman y nosotros, no por el muchachito, volvemos para atrás. Pero mire, compadre, cuando una mujer dice, te va de mi casa, te va de mi lado y no te quiero ver jamás, eso así se queda. Pues como les decía, lo mejor es que usted deja que se vaya, pero al menos cántele una canción como esta y dígale, mira mi vida, tú eres lo más importante para mí, sin ti esta vida mía no tiene sentido, pero yo voy a seguir viviendo, yo no me voy a morir, yo sigo pa'lante, yo voy a sobrevivir a esto y a más. Este tema yo se lo voy a dedicar a María, la hermana de Doña Flora y toda su familia. Dice así, fue un privilegio tu amor, y es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice, para merecérmelo. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti, sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, aborrecerte, o hasta quererte más. Fue un privilegio tu amor, es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice, para merecérmelo. Y hoy al fin de una manada, tu amor ya no es nada, ¿qué le voy a hacer? Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti, sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más. Fue un privilegio tu amor, fue como un sueño dorado, fui muy feliz a tu lado, para generármelo. Sobreviviré, claro que sí, sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más. Sobreviviré, claro que sí, sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti, sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más. Sobreviviré, claro que sí, sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, 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 aborrecerte. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti, sobreviviré, ya lo verás. Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, 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 ab Oye, desde el día que te fuiste hasta hoy Sigo sufriendo pero vivo Oye Adiós Adiós